No estaba Carmen en su salsa, pues había en su casa de la avenida de José Aguado más movimiento del habitual, nietos, bisnietos, la monja que la cuida, su hija Leticia, su habitual brazo derecho, y se rompía la tranquilidad que tanto ama esta tranquila mujer, esa que le ha llevado a convertir la costumbre de mirar por la ventana en su mayor entretenimiento. Se ve mucha gente por la calle, solía explicar para justificar este entretenimiento, que fue sustituyendo a su mayor pasión, la lectura, cuando ésta se fue haciendo más difícil de mantener. Y es que el relativo trajín que había en casa estaba más que justificado. Carmen Gómez González entraba este viernes en el Club de los Más Longevos de España, pues cumplía la nada despreciable cifra redonda de 110 años. Carmen Gómez, que presenta un inmejorable aspecto y relativa buena salud para estos 110 años que hacen inevitables los fallos de memoria, encuentra en su profunda religiosidad el mejor bastón para su vejez. Con una excelente salud, aunque se le atravesaron en el camino una angina de pecho y una rotura de cadera que superó con una fortaleza envidiable, la misma que sigue mostrando ahora para llegar a los 110 años y lo que venga, aunque ella insista en que sea lo que Dios quiera.